¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no te veremos? Busco a un Felicia. Vino aquí. No, no. No, no, no. Nada más... no está bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué fue eso? No hay ningún camino. Esto se sigue siendo peor. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado con la gente aquí? Mi escuelas están... Voy a ir, hablar más tarde. Voy a salir de mí. 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 ¿Qué pasa? 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 Oh, sorry. You're coming. You're feeling this? Stay down. All right. Hey. Oh. 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 Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! La campana... Hay que huir de febrera. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿Quién va a ir? ¿Bingo? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicita! ¡Es una vez más! ¡Felicita! ¡Felicita! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué hacemos? Tengo que cargarmelo. Tengo que cargarmelo. ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¡Vaya! 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 No good. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va esto! ¡No te creíste ese señor! ¡Viva esto! ¡Ahí vas! ¡Qué coño! 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 ¡Qué coño!